Mi nombre es Javier Acuña y trabajo en Watkins Wellness. Por lo regular, toda la gente que yo transporto son de Tijuana, ellos vienen de Tijuana. Yo aquí vivo, entonces a mí me toca venir a San Isidro por ellos, yo los recojo de venida y yo los dejo. Yo por las mañanas me levanto a las, mi hora de levantarme es a las 3.20 de la mañana. Entonces yo a las 4 y media yo llego aquí a San Isidro a recogerlos. Como ellos vienen de Tijuana, a veces que los pasan a segunda revisión o algo así. Es la razón de que la partida de la venda aquí de San Isidro es a las 4 y media. Nosotros usamos el Carpool y pues es mucho más rápido. Por ejemplo, también la capacidad de la venda es 15 personas. Ahorita, en vez de que 15 carros salgan en la carretera, es solamente uno. Entonces es muy bueno para el medio ambiente y para el bolsillo de uno también. Es muy conveniente. A mucha gente que no tiene licencia, no tienen transporte. Entonces, gracias a el programa que tiene ZENDAC y a Watkins Wellness que nos provee la ven, es muy beneficioso para muchas personas.